Muy pero muy buenas tardes, arrancamos así otra edición de InfoArte. ¿Cómo están todos allí en su casa? Una vez más estamos aquí contigo otro sábado donde te traemos todas las novedades del arte. Como siempre me encanta poder tener este espacio contigo donde podemos transmitirte todas aquellas cosas que se están realizando en la semana y que también se van a estar realizando por supuesto. Muchas veces sábado ya llega el fin de semana, estamos buscando qué hacer, dónde ir, qué mirar y para eso por supuesto estoy yo aquí contigo para decirte y ponerte en bandejitas y todo servido qué es lo que tenés por disfrutar porque realmente nuestro país se está produciendo muchísimo pero antes quiero contarte cómo estamos en las redes sociales, arroba RCC TV, estamos, o sea RCC TV en Facebook pueden buscarnos así, encontrarnos, estamos realizando transmisiones en vivo también en todas las novedades de los programas también que estamos transmitiendo a través de las pantallas de la RCC así también arroba RCC.pi para los que tengan Instagram y también de paso les comento cómo estoy yo en el Instagram, arroba jazminromeropi ahora ya cambié porque antes tenía arroba pricks así re difícil, nadie me encontraba nunca, estaba escondida ahora estoy arroba jazminromeropi, entonces me pueden encontrar ahí, me siguen y yo también al toque les sigo, así tipo a los que me siguen los sábados yo sé que me miraron en Infoarte entonces yo les sigo también y en Twitter, seguimos todavía hablando de las páginas de la RCC estamos arroba RCC pi, así sin el puntito, entonces ahí pueden estar en contacto con nosotros, está bien y bueno ya quiero comenzar contándote acerca de los eventos principales y el sábado pasado hablamos, verdad, o mencionamos creo, verdad, que Paulo Londra iba a estar aquí en el país y nosotros nos fuimos, por supuesto que sí, hasta el lugar que fue en el estadio en Arena del SND en donde se realizó el concierto de este cantante que realmente se hizo bastante conocido por su peculiaridad aparte de ser muy joven, Paulo tiene apenas 22 años está revolucionando muchísimo el trap y algo también muy importante y que ese día me llamó mucho la atención por ejemplo que Paulo Londra puso como condición para dar su concierto en el país que no se vendan bebidas alcohólicas alrededor ni en el concierto porque la mayoría de los que asistieron al evento eran menores de edad era una actividad realmente para la familia donde varios padres estaban ahí acompañando a los hijos encontramos muchas personas el ambiente fue bastante fresco la verdad bastante fresco me refiero a que fue bueno, que fue agradable, que hubo buena música y nosotros estuvimos ahí para hablar con algunas personas para preguntarle qué es lo que más le gustaba de ese día si se consideraban fans encontramos personas que desde Ciudad del Este vinieron para escuchar a Paulo Londra así que este es el material, vamos con él No, no, no… … ¡Gracias! Yo sé que antes estaba la batalla y todo eso y cuando empezó a hacer música fue cuando más empezó a pegar y ahí lo he conocido con el montón también vamos a decirle. Yo soy Milagros Salidino. ¿Cuántos años tenés Milagros? 14. 14 añitos, ¿con qué mimi? Con mi hermano. Iván Salguero, 23. ¿Le trajiste a la hermana? Sí, le traje. ¿Quién es aquí el fans? ¿Ella o vos? Yo. La verdad que hace poquito que escucho y me gustó mucho su última canción que es El Homeroom, y por eso estoy viniendo para ver qué onda y también el movimiento de los Millenials. Una frasecita de la canción favorita. ¿De la grisa? Pero... No soy lo que son, pero salgo en la luna llena. Pero está bien, Matiaca. No soy lo que son. 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 No soy lo que son 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 lo que son lo que son. No soy lo que son lo que son lo que son lo que son. más así en familia, para poder acompañar a los hijos, como ya les mencioné, menores de edad en gran cantidad y un evento bastante lindo, bastante lindo. Bueno, hablamos también de otra actividad muy importante que es el ciclo de teatro nacional y en este caso hablamos de una combinación de artistas, teatro, música, pintura. En este caso se da en el marco de su segunda edición y presentan el Estéreo Belliaco, llamado Una Experiencia Cultural. Estuvimos hablando con una de las organizadoras y esta es la nota. Tú. Este año está en su segunda edición. El año pasado comenzó para realzar lo que sería la dramaturgia nacional. El año pasado se estuvo presentando en el marco de tres meses, julio, agosto y septiembre, tres obras de distintos autores nacionales. Este año es el mismo concepto, solamente que ha evolucionado en presentando una experiencia cultural donde se pueden encontrar artistas de diversas disciplinas. Este año lo que vamos a hacer en la segunda edición, además de mostrar las obras teatrales, estaríamos dando una experiencia en Estéreo Belliaco. Es una antigua fábrica de telas que este año estaría siendo como un centro cultural alternativo. Estéreo Belliaco ya es un museo histórico por toda la historia de la familia y este año estaría como innovando en la cultura del país. Bueno, realmente es un proyecto que comenzó a pulmón por dos personas, que serían Pablo Fuster y Ronald Maluf. Este año estamos con un staff un poco más estable y, bueno, más sólido. Realmente estamos trabajando cinco personas en esto, más en Tati Genovese, quien sería la propietaria del lugar, Estéreo Belliaco. Todos los artistas son paraguayos. Realmente lo que queremos hacer es realzar el arte y la cultura del país. Vamos a presentar artistas plásticos nacionales, músicos. También vamos a estar dictando talleres. Las obras que vamos a presentar también son todas paraguayas, todas nacionales. La primera obra que se presenta en julio sería una adaptación libre de Meche Rivas de la obra de Julio Correa, Sandía Udú. La obra se estaría llamando este mes, para el mes de julio, Sombras de Soilo. Es una adaptación libre de Meche Rivas, con la asistencia de Grecia Iglesias y los actores serían Olga Vallejos, Enrique Vera, Juan Reyes, Majo Cabrera, Pablo Fuster y Ronald Maluf. Sí, la entrada al predio es totalmente gratuita. Lo único que tiene costo en el evento, en la experiencia cultural, sería la obra de teatro. ¿Qué sería con el valor de 40.000 guaraníes y una promoción de 2 por 60.000? Bueno, justamente Antonella Roa es una parte de la organización y de la producción quien estuvo comentando. Para tener en cuenta el acceso al predio es totalmente gratuito, pero la obra de teatro es lo que sí tiene un costo. En todos los fines de semana de julio, agosto y septiembre vas a poder disfrutar de esta apuesta artística que ya está disponible. Entonces, para todas aquellas personas que están buscando qué hacer los fines de semana. Y además de todo eso, que ya están de vacaciones los chicos de las escuelas, ¿verdad que sí? Entonces, aprovechar porque los padres buscan qué hacer, dónde llevarlos. Entonces, como que quieren aprovechar mucho este tiempo y este espacio con los chicos que se quedan en casa. Así que es una oportunidad. Y hablando de chicos, quiero presentarles en este caso una obra teatral. En este caso se llama Un viaje galáctico. Y se trata de la fusión de obras de teatro especialmente para niños. Tenemos el material, vamos con ello. Un viaje galáctico es la propuesta que reúne cuatro teatros infantiles breves en las diferentes salas del Granel. Los domingos 7, 14 y 21 de julio, desde las 17 horas. Viaje galáctico es la primera edición de teatro en Bucu, que fue pensada y planteada especialmente para los niños. Es un viaje donde grandes y chicos podrán realizar un recorrido a través de las distintas historias que dejan importantes mensajes y enseñanzas. La idea original pertenece a Regina Rial y Stefan Knapps. Y el guión es una creación colectiva producida por Cuarta Pared. Todas las puestas están minuciosamente pensadas para que la experiencia teatral en cada espacio transporte a los espectadores, mediante malabares, títeres, sombras chinas, teatro convencional a diferentes mundos, e historias creadas para los más pequeños, principalmente de 4 a 8 años de edad, y en especial para toda la familia. Uno mismo, el otro mundo, Superozono y los Saturninos son las obras que forman parte de este viaje, con una duración de 15 minutos cada una, en un espacio reducido para poder disfrutar de manera más íntima cada puesta. Para más información y adquirir las entradas, de forma anticipada, se puede contactar al 0971-196-630. Justamente para, como estaba ya hablando con ustedes, para poder aprovechar, y estas obras son guionadas y creadas especialmente para los chicos, así que los mensajes se tratan de amistad, se trata de amor, de obediencia a los padres, de buenos valores, así que transmite algo que realmente ayuda para, con un mensaje que pueda ayudar a crecer mucho a los niños, así que este tipo de actividad como que alimenta mucho el tiempo recreativo y también cultural, edificativo de uno, que es muchas veces lo que los padres, y todo padre creo, quiere para sus hijos. Bueno, con estas pequeñas informaciones vamos a ir a una pausa y ya volvemos con mucho más de Infarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!